En esto estamos plenamente de acuerdo con el gobierno. La seguridad ciudadana son cuestiones que no podemos ni dilatar ni posponer. Todo lo contrario, tenemos que darle prioridad. Y en ese escenario se ha mantenido la urgencia de un par de proyectos, como el proyecto que aumenta las penas a la receptación de vehículos robados, lo hemos denominado por tonazo, para acortar el título de ese proyecto que ha presentado el Ejecutivo. También el proyecto del Sistema Operativo Táctico de Carabineros, el STOP, y un proyecto que es de nuestra autoría, que tiene que ver con la modificación del Código de Justicia Militar para terminar con el secretismo en Carabineros y alinear a la Policía de Investigaciones dentro de lo que significa la Ley de Transparencia Pública. En este escenario hemos dispuesto ya la votación en general a la vuelta de fiestas patrias, vale decir, en la siguiente sesión, que es el miércoles 26. Dicho de otra manera, en un tiempo bastante rápido, en un poquito más de un mes, estamos votando en general las subsiguientes semanas tres proyectos importantes para, primero, fortalecer nuestras policías, segundo, para contactarlas de mejor manera con la comunidad organizada, y tercero, para efectivamente perfeccionar la norma que hoy día califica a los delitos de hurto como robo, ¿cierto?, tratándose del robo de vehículos motorizados en la llegada del lugar de habitación de la persona que lo conduce, o que ocurre cuando fracturan un vidrio y se transforma entonces en un robo con intimidación o con violencia, además de la creación de un registro único automotriz de vehículos encargados por robo, en fin. Estos tres proyectos, vuelvo a repetir, le hemos dado un trámite de verdad de urgencia y se van a votar en general el próximo miércoles 26. Cortito, un par de días para la presentación de indicaciones, y esperaríamos ya estar votando en particular el proyecto del Porto Naso, las primeras días de octubre, para ojalá tenerlo terminado a mediados de octubre y listo para despacharlo a la sala. Los otros dos los vamos a trabajar a mediados de octubre, y mientras tanto estamos también ya trabajando un par de proyectos más. La seguridad ciudadana para nosotros hoy día es una cuestión de alta prioridad.